Inteligencia Dental El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad. Entregados con alta calidad. Por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias WebEx en vivo por internet, con sesión de preguntas y respuestas. O en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo.inteligenciadental.com Por último, le invitamos a visitar nuestro website en donde encontrará toda la información disponible. www.inteligenciadental.com Que disfrute esta conferencia. Gracias, buenos días a todos. Espero que la transmisión esté clara, que se pueda escuchar y que podamos compartir este tiempo que sigue con algunos de los conocimientos que he adquirido durante tantos años en este tema de láser. Estoy muy agradado porque ayer que Diana me contaba, teníamos casi 500 registrados, lo cual ya es la primera verdad. O sea, la primera verdad es que básicamente el interés ha cambiado, a la gente le interesa mucho el tema de láser. Yo recuerdo hace 15, 16 años que yo comencé, la verdad que organizábamos por todos lados conferencias, webinars, no, no había, pero bueno, había alguna plataforma parecida. Y no teníamos tanta reacción de la gente. Lo veían esto como básicamente el futuro, como algo que iba a llegar. Y quién sabe, a veces podía pasar que no iba a ser algo bueno, que no iba a resultar. Entonces eran escépticos. Siempre cuento que a las conferencias que dábamos en ese entonces, ni siquiera mi mamá quería ir. La verdad, porque pensaba que una luz, cómo podía cambiar y hacer las cosas que normalmente se hacían de otra manera. Bueno, tantas cosas han cambiado de ese entonces acá. De hecho, en ese entonces no se manejaban los celulares o básicamente se manejaban solamente los que tenían muchísimo dinero y ya hoy por hoy tenemos todo el mundo celulares. Esto como introducción no le vamos a dar tanto rodeo, vamos a hacerlo muy rápido, vamos a hacerlo directo, eso fue lo que se ofreció. Y entonces vamos a ir viendo, pero bueno, ¿por qué tanto lío, no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué es que genera tanto interés? Y básicamente es porque siempre se ha buscado la forma de diferenciarse, o sea, en todos los ámbitos de la vida el ser humano busca diferenciarse porque trata de captar la atención de los demás, trata de rentabilizar también esa atención porque al fin y al cabo vivimos nosotros de generar ingresos y con esos ingresos poder tener una calidad de vida para nosotros y nuestras familias. Entonces, en el pasado teníamos anuncios como estos de nuestro querido amigo el doctor Casimiro Gurrea, quien era platero y dentista al mismo tiempo. Entonces, claro, él trataba de llamar la atención junto con el don Celedonio Ruiz diciendo que en el mismo gabinete hacían restauraciones de diferente tipo de metal y construían dentaduras en oro, platino. Bueno, súper interesante, ¿no? Entonces, ellos básicamente buscaban la forma de diferenciar su práctica. Acá tengo una interesante que la encontré realmente buscando y vi que veo que los odontólogos en cierto momento recomendaban los cigarrillos, los tabacos, lo cual me llamó la atención también. Y digo, bueno, mira cómo han cambiado, ¿no? Cómo cambian los paradigmas, cómo han cambiado las cosas desde aquel entonces. Entonces, hoy por hoy sería realmente inconcebible que un odontólogo recomiende el uso o el consumo de cigarrillos. Tenemos también, bueno, imágenes como estas que yo no sé si es verdad o es mentira, pero la verdad es que digo, bueno, habrá el que quiera hacerse atender con él. Y eso es que, qué sé yo, bueno, de cualquier manera es algo interesante ver que por muchos métodos la gente busca cómo obtener una atención dental. Hay anuncios que circulan como este, por ejemplo, que dice una sonrisa como esta en menos de una hora. O sea, ya está al borde de la verdad o el límite de la mentira, o sea, no sé si se pueda la verdad, no creo que, salvo que yo esté completamente rehabilitado y el tema de blanqueamiento sea solamente el último paso. Entonces, bueno, empiezan justamente estos enfrentamientos entre si se dice la verdad o si se dice mentiras cuando se está tratando de mercadear la práctica dental o si estamos tratando de captar pacientes. Luego también tenemos una forma de diferenciarse cuando el odontólogo, cuando los profesionales ponen todos sus títulos, todos sus certificados de formación y todo, ¿no? Tratando de demostrarnos que saben mucho y claro, eso es una práctica muy normal y no les alcanzaba las paredes para la cantidad de estudios que tienen. Pero bueno, siempre esto muestra lo bueno, ¿no? Lo bueno del estudio. No conozco yo el primero odontólogo que haya puesto ahí la libreta de calificaciones o para decir, bueno, si es que tenía las mejores calificaciones o no. Entonces, es algo subjetivo también el tema de la cantidad de estudios. Son muy importantes, nos ponen, nos dan a nosotros seguridad a los pacientes, pero hoy por hoy buscamos soluciones rápidas, soluciones indoloras. Buscamos, asumimos que el odontólogo sabe lo que está haciendo. Pero es bueno también que los odontólogos puedan mostrar este tipo de certificados para que nosotros podamos estar tranquilos en cuanto al procedimiento que él va a realizar. Son formas de diferenciarse. Bueno, aquí tenemos uno interesante también. Él dice que abre por las noches y me pareció muy bien esta publicidad porque, bueno, pues si ese tipo de pacientes solamente puede salir en la noche, pues seguro que va a buscar un odontólogo que atienda en las noches. Entonces, me llamó mucho la atención este anuncio. Tenemos luego algo que sí debo decir no me gusta. O sea, esto es algo que dentro de la formación mía de administración de empresas no me gusta. O sea, realmente debo decirlo, lo respeto por supuesto, pero no me gusta. No me parece que yo no iría a un odontólogo de este tipo que empieza a hacer promociones con los tratamientos dentales. Realmente no me agrada, pero hay quien sí. También es una forma de diferenciarse, es una forma válida, se respeta. Pero en mi caso no sería un anuncio que estaría llamando mi atención y no sería algo que yo tomaría en cuenta para realizar mi tratamiento dental. Llegamos a la parte que nos compete en donde empezamos a generar el lío, a generar toda la discordia y a generar todos estos problemas basados en anuncios como este. Sin dolor, sin ruido, sin anestesia. Entonces, claro, esto empieza a ser un llamador de atención súper grande para toda la comunidad y para todos los pacientes. Porque básicamente es el sueño, es lo que nosotros queríamos como pacientes. Es lo que soñábamos nosotros tener. Y se empieza a pensar si es que esto es verdad o es mentira. O también es parte de un mercadeo. O si es que en realidad no se usa anestesia. Si en serio no tiene ruido y si no genera dolor. Para que sea esto más entretenido, porque es un viernes por la mañana. Y realmente que agradezco porque podríamos estar haciendo mejores cosas que estar hablando de esto. Por eso agradezco y celebro mucho el interés de ustedes. Entonces, vamos a ir tratando de ir navegando en este webinar por medio de unas minicápsulas de un video que obtuve el otro día en internet. Y que además de ser gracioso, me pareció interesante como para graficar un poco lo que los pacientes sentimos cuando vamos a la consulta dental. A ver, vamos a ver. A ver. Respira. Es solo una revisión dental. Estos vas a terminar con una sonrisa como la de la Julia Roberts. Vale la pena el sacrificio. ¡Vamos a eliminar el cariño! ¡Vamos a eliminar el cariño! Ok, qué fuerte. No, 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 no. Busques al doctor por sus pacientes. Debe ser un profesional. Veamos sus títulos. Valerios Gay 2012. ¿Qué es eso? Texas Poker. ¡Juega al Poker! ¿Eh? Certificado de formación de Photoshop. Interesante. Fue la primera cápsula. Eso nos va a dar la entrada para la siguiente parte. Y me voy a quedar con la última, ¿no? Que dice especialista en Photoshop. Creo que por hoy hay muchísimos odontólogos que le han dedicado mucho tiempo al Photoshop. Y en todas las áreas de la vida está el tema del Photoshop. A veces eso tiene un riesgo, ¿no? Porque las realidades pueden ser modificadas y genera. Es un problema. Pero entonces vamos a comenzar siendo directos y ¿qué es? Bueno, ¿qué es el láser? La pregunta que me hace todo el mundo es ¿me olvido de la turbina? Yo les digo sinceramente no. Y no es ni siquiera nuestro propósito. Nosotros no quisimos eliminar la turbina cuando el equipo se desarrolló por ahí más atrás de 25 años. No era la intención. Creemos que el odontólogo tiene un armamentario bastante grande con el cual debe contar para poder realizar el tratamiento dental. Y el láser es uno más. Entonces, voy a explicar aquí con un video que encontré que está bastante interesante. ¿En qué se basa la tecnología nuestra? La pieza de mano del láser la desarrollamos prácticamente igual a la que utilizan los odontólogos. Y lo que hace es por medio de esta pieza de mano salir un láser que se junta con moléculas de agua. Es un láser 2780 nanómetros de erbiocromo. Es lo único que tiene que aprenderse para poder diferenciar este equipo. Es un erbiocromo 2780 nanómetros. Se junta con el agua y genera una tecnología resultante que nosotros denominamos hidroquinética, que fue patentada por la compañía. Y que lo que busca es no transmitirle calor a la estructura dental. Porque obviamente, pues ahí estaría el problema. De que nosotros con el láser le transmitamos calor a la estructura dental. Una cantidad de calor mayor a la que puede, digamos, soportar el umbral del ser humano. Entonces, obviamente en este caso lo que nosotros buscábamos es, no es que el agua sea un elemento de refrigeración, sino que se combine junto con el láser para que genere lo llamado hidroquinética. Entonces, otra situación ahora, sería verdad, es que no calienta la estructura dental. El láser de erbiocromo de 2780 nanómetros. También esto le permite con la misma pieza de mano, realizar cortes tanto en el tejido blando como en el tejido duro, con una manera, vamos a decir, selectiva. Entonces, tiene el control el odontólogo de qué va a cortar, qué tipo de tejido quiere cortar. Porque de hecho, el láser nuestro corta tejido blando, tejido duro y tejido óseo. Les había dicho que lo que está cortando es el agua, que la hidroquinética, esta tecnología que patentó la compañía, es la que cortaba. Este video de acá nos va a dejar ver posiblemente más claro esa situación. Y lo importante es que vean que la pieza de mano está cortando y no es que está derritiendo el tejido, no está desliéndolo. No sé si ese término se entiende en toda Latinoamérica, pero miren, básicamente ahora ustedes van a ver como cada una de las gotas de agua energizada con el láser va retirando el tejido dentario. Eso es lo que se buscaba y eso es lo que se patentó y eso es lo que básicamente diferencia el equipo de las tecnologías anteriores. Entonces, no calienta la estructura dental, eso que todo el tiempo están hablando, de que luego tienen problemas de nervios y todo eso. Eso suele pasar cuando utilizan un láser que no fue desarrollado para la odontología. O sea, puede pasar eso, pero hoy por hoy hay muy buenas opciones de equipos. Aquí quiero mostrarles cómo trabajan las dos piezas de mano que nosotros tenemos. Esta que está a la izquierda es una pieza de mano gold y la pieza que está a la derecha es una pieza de mano turbo. Vamos a ver si repito este video para que lo vean mejor. Básicamente es la velocidad y la capacidad de absorción y penetración que tiene en el tejido. Entonces, con eso también quería mostrar yo que sirve para cavidades profundas, que sirve para todo tipo de cavidades. Y que entonces se puede trabajar sin problemas, porque muchas veces las preguntas es ¿Y qué pasa si la cavidad es muy profunda? También aquí en este punto quiero revelar nuevamente otra de las verdades, en donde vamos a ser muy claros, el láser no retira amalgamas. Y no retira amalgamas porque es una luz, y entonces si al ser una luz y da contra un elemento refractario, que sería la amalgama, lo que va a pasar es que se va a refractar la luz, no se va a absorber, y por ende no habrá ningún efecto sobre la amalgama. Entonces, básicamente, ustedes ahora ya saben que no va a servir sobre la amalgama. También me han preguntado aquí varias veces si sirve para preparar coronas. Y si bien es cierto, tenemos nosotros una aprobación FDA que dice que podemos preparar las coronas, yo debo ser absolutamente sincero, fue lo que les ofrecí en este webinar. Para mi gusto y el de muchos odontólogos, yo no soy odontólogo, pero comparto con muchos odontólogos todo el tiempo, la verdad es que se demoran demasiado preparando esa corona, y existen técnicas mejores. Entonces, yo digo, si ustedes quisieran comprarse un láser para preparar una corona, realmente estarían comprando el instrumento menos adecuado para hacerlo. Vamos a ver la segunda parte del video de nuestro querido doctor. Gracias doctor, si os ha gustado, tranquila, tranquila, bienvenida, bienvenida. Soy el único doctor que da un chupete antes de la revisión. ¿Qué me va a convencer a mí con un chupete? Que fue una niña de 5 años. Ay, 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 ay. Y cuéntame, ¿se la va tres veces al día? Sí, sí. ¿Y usa hilo dental? Sí, siempre. Entonces, ¿por qué no se quita la ropa para comprobarlo? Ay, 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 ay. Ay, 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 romita de dentista. Romita de dentista. Bueno, esto nos deba a la siguiente parte de la conferencia, ¿no? Del webinar. El marketing. Claro, todo es marketing, ¿no? En el caso de este doctor, él regala paletas o chupetes al inicio de la cita. Entonces, todo es marketing por hoy. Pero es solo marketing. Es solo marketing, en verdad. Yo digo que no. La verdad, esto es un dispositivo clínico que tiene todas las aprobaciones, cumple todas las normas. Pueden realizarse aproximadamente más de 80 procedimientos aprobados por la FDA. Pero obviamente genera muchísimo, pero muchísima notoriedad cuando un odontólogo está trabajando con el láser porque los pacientes queremos un tratamiento que no nos duela. O sea, queremos algo y algo más moderno. Ya estamos como que cansados de ver lo mismo que hemos visto durante toda la vida. Entonces, claro, la cobertura mediática que le podemos dar a un elemento como estos es súper interesante y es de sacarle provecho. Entonces, estamos conscientes que siendo que es un elemento clínico y un elemento, vamos a decir, quirúrgico y para desarrollado para profesionales que funciona, que tiene todos los estudios. Ya después de 25 años de la compañía, la verdad que ya tenemos todo, todo para poder demostrar. Existen todos los artículos. Ya hay básicamente ya la discusión no está en eso. La verdad que ya la evolución de esto de cuando antes los odontólogos me pedían artículos clínicos y videos y todo. Hace 15 años, por supuesto, después de 15 años ya los vieron y es muy fácil encontrarlos en el internet, en YouTube. A cada momento estamos más bombardeados de información de láser. Entonces, ya hoy por hoy pensar que solo es marketing no es acertado. Hace 16 años había este tipo de videos que hoy por hoy también, digamos, son actuales. Pero es interesante ver cómo ya hace 16 años esto generaba un boom mediático, ¿no? Vamos a ver este video. ¡Gracias! 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 Fire dentists going through all of this while some say they want to get an edge on the competition and others say it's a sign of the times tools like these that women, the Send-It Geril of course we could name needles are on their way out it's new bài-tech razors are starting to take over many common dental procedures. Talks he can use it to fill a cavity, trim, gum tissue, salud, bacteria in hard to reach places ¡Gracias! Bueno, al final vieron la cantidad de procedimientos de FDA para lo que el equipo está aprobado. Entonces, la verdad es que no es solo marketing. La verdad es que sirve, se sirve para mercadear. Es muy interesante. Y creo que por hoy es necesario hacerlo. Porque, ¿qué más puedo mostrarle al paciente? ¿Qué más puedo decirle a él que es, vamos a decir, mi ventaja sobre los demás? Entonces, el láser me va a dar. Consciente de eso, nosotros apoyamos a los usuarios desarrollando elementos de mercadeo que les permita comunicar este concepto hacia sus pacientes. Vamos a ver un video, más o menos el tipo de videos con los cuales hoy apoyamos a los odontólogos. Obviamente ya es más actual, ¿no? Es mucho más, son animaciones, ya no es tanto video como antes. Pues bueno, les cuento que ya esto en cuestión de semanas va a estar disponible en español para todos los usuarios de Latinoamérica. Eso fue un pedido que nosotros hicimos desde enero, me parece, de este año y se está logrando. Entonces, todo este tipo de videos los pueden descargar nuestros usuarios de láser para poder usarlos con sus pacientes, para poder comunicar las ventajas que tiene el equipo. Eso es algo interesante porque ustedes tienen que valorar eso al momento de tomar una decisión de compra. Nosotros estamos todo el tiempo, digamos, apoyando a nuestros usuarios para que saquen provecho de los equipos. Porque la tenemos clara, ¿no? O sea, si les va bien, a nosotros nos va a ir bien. Entonces, usamos este tipo de animaciones. Van a ver más adelante otras. Entonces, esta la voy a detener para que puedan ver otras cosas más también. En una página web que vale la pena que visiten, que es nuestra, que se llama marketmylaser.com, ustedes van a ver todo ese tipo de animaciones, van a poder encontrar todo ese tipo de animaciones y también van a poder encontrar folletos descargables que pueden usar para mercadear, ¿no? Para mercadear la actividad láser con sus pacientes. Estos folletos también ya van a ser traducidos, también ya están en español. Y eso es algo bueno para que la gente, digamos, para que los odontólogos tengan la posibilidad de comunicar. En Market My Laser están en inglés y, como les cuento, en cuestión de semanas, todos estos estarán también ya en español. Entonces, si bien no es solamente marketing, sí es algo que vale la pena para mercadear. Desde, en esta parte, es interesante decir que nosotros somos una compañía que está regulada. Entonces, nada de lo que nosotros estemos mercadeando no ha sido verificado. Entonces, si nosotros decimos que se puede, vamos a decir, preparar caridades clase 1 o clase 2, las instituciones de los Estados Unidos han regulado, han verificado si se puede para que nosotros no podamos hacer una publicidad, vamos a decir, engañosa. Entonces, eso es algo interesante que ustedes sepan que cuando viene algo de parte de nosotros, de parte de Biolace, ustedes tengan la seguridad de que el mercadeo ha sido verificado por los organismos de control de los Estados Unidos. Bueno, vamos a ver cómo le sigue yendo a nuestro querido doctor. ¿Cuándo fue su última revisión de vida? A ver. No hable, por favor. Le doy esto. Que no hable. Es culpa, por favor. ¿Qué? ¡Dios! ¡Mi boca! ¡Mi diente! ¡Ese es el reloj! ¡Ese es mío! Bueno, vemos también cómo sigue evolucionando en su cita. Al final, para los que se queden al final, voy a colocar el video completo, porque veo que me lo están pidiendo, y lo voy a colocar para que lo puedan ver. Vamos a colocar el video, el video no censurado, ¿no? Porque tenía bastantes partes que yo tuve que cortar, pero creo que lo van a poder, lo van a valorar. Luego, en definitiva, ¿qué hace? Entonces, ¿qué es lo que hace el láser? Hace muchísimas cosas. Como les dije, casi 80 procedimientos aprobados por la FDA. Y hay grupos, ¿no? Yo les he puesto cirugías, operatoria, periodoncia, endodoncia, por nombrar los que tal vez daman más la atención. En esto vamos a utilizar, para que ustedes vean las ventajas que tiene el láser, voy a usar unas animaciones que nosotros desarrollamos en este último tiempo, que grafican mucho y que entonces son mucho más... Se explican por sí solas, entonces vamos a decirlo de esa manera. Al final, ustedes podrán hacer cualquiera de las preguntas que gusten y la que sepa la respuesta, con mucho gusto, yo se las responderé. Vamos a ver una animación, por ejemplo, en lo que es... Me parece que este es tejido duro. Preparación. Ah, no, esta es una cirugía. La ventaja que yo como paciente veo es que no salga, ¿no? O sea, que yo no siento el sabor a la sangre. Entonces, eso se valora realmente como paciente. Luego, yo me imagino, y cuando converso con los usuarios del láser, para ellos también es una maravilla poder trabajar con el campo seco, con el campo limpio, que no tengan que estar quitando todo ese sangrado. Es importante aclarar que si quieren que sangre un poco o mucho, o bueno, mucho no creo, ¿no? Pero digamos lo necesario para buscar algún efecto posterior, ustedes pueden modificar los set de un equipo para que el sangrado sea controlado. Es decir, ustedes pueden controlar si quieren que sangre un poco o si quieren que definitivamente no sangre. Vamos a ver otro video. Cuando son cirugías también la ventaja es que el posoperatorio es mucho más rápido porque definitivamente se logra hacer los cortes de mejor manera. No es tan agresivo, vamos a decir, y por ende, el mismo láser en la absorción a los tejidos promueve una regeneración más rápida. Entonces, el posoperatorio es mucho más corto. Este sí es tejido, tejido duro. Aquí se pueden preparar todo tipo de cavidades. En eso pueden estar seguros desde la clase 1, clase 2, clase 3. Todas las cavidades pueden ser cavidades profundas, pueden ser cavidades grandes. Aquí la ventaja que tienen ustedes es también el corte selectivo que tiene el equipo. Entonces, si ustedes deciden solamente retirar caries y solo retirar caries, lo pueden hacer. Cosa que no se puede hacer con la pieza de mano. Entonces, eso es muy interesante. Y es una cuestión de densidades de tejido, ¿no? Como yo puedo al equipo modificarle, vamos a decir, la longitud de onda, perdón, la frecuencia, la repetición y todo eso, digamos los parámetros del láser, yo puedo hacer que este se absorba únicamente en la parte del tejido duro que yo quiero. Entonces, aun cuando yo pase por, voy a decirlo así, si yo calibro el equipo para remover caries, como este es un tejido mucho menos denso que lo que sería el esmaltesano, obviamente, obviamente, no afectaría al tejido más duro porque solamente está seteado el equipo para poder eliminar caries, ¿no? Entonces, eso es algo que ustedes no pueden hacer con la pieza de mano y que en el caso del láser es una súper ventaja. Algo interesante también aquí es que no deja, no genera barro dentinario y que no genera microfracturas. Creo que tengo un video de eso más adelante que ustedes lo van a ver. Vamos a ver una siguiente animación. Esta es... Está revolucionando esto, toda la parte de periodoncia. Este... Es muy, muy interesante. ¿Se lo... Porque una de las ventajas que tiene el láser es que deja estéril todo lo que toca. Entonces, esa es una de las ventajas. No lo inventamos nosotros ya. La naturaleza lo concibió así. Y entonces, los periodoncistas le han sacado muchísimo provecho a esto. Obviamente, nosotros los pacientes preferiremos una técnica en donde lo que está ingresando en nuestra boca es una luz y que no están cortándonos la encía para acceder a, digamos, a estas partes, a las partes subtingivales, ¿no? Entonces, obviamente, si a mí me dan a elegir, yo creo que elegiría la láser. Aun cuando estoy seguro que la técnica de periodoncia tradicional podría tener mejores resultados porque obviamente se va a poder ver y todo eso. Si me dan a elegir, yo elegiría una que no involucre tanto posoperatorio, que no sea... Vamos a usar el término agresivo, ¿no? Entonces, es súper interesante el uso de la periodoncia. De hecho, nosotros basados en ese éxito que hemos tenido con la periodoncia, se desarrolló un equipo que prácticamente está dirigido a los periodoncistas. Ya lo van a ver más adelante y les va a gustar mucho. Se han desarrollado protocolos completos utilizando el láser para el tema de periodoncia. Se han encontrado regeneración de tejidos también, o sea, se logra trabajar la perimplantitis. Estos son fabulosos. A partir de este webinar, nosotros tendremos como seis webinars seguidos con especialistas que les pido no se pierdan porque ellos tendrán todas las respuestas clínicas a todo esto. Viene el doctor Ochoa, el doctor Jiménez, va a venir el doctor Francischetti. Muchos de esos van a estar en la plataforma de IMASDE para que ustedes puedan entender todas las partes clínicas. Yo les quiero dejar creando la inquietud y diciéndoles la verdad. Ahora, tenemos una animación también muy interesante que es del tema de endodoncia. También es otra cosa que se ha revolucionado porque aprovechando esta propiedad que tiene el láser de descontaminación, se pueden hacer procesos de descontaminación de conductos con una forma distinta y con mucha más precisión y con mucha más seguridad porque esto realmente va más allá de lo que se podría lograr con los líquidos y todo. Es una luz que como le digo la naturaleza y Dios decidieron que deje estéril lo que toca y también esto permite llegar a conductos accesorios que no suelen ser muy fáciles de llegar o no se llegan por medio de las técnicas profesionales. Para eso también se desarrollaron puntas como ustedes ven en la animación las puntas son largas y debieron ser flexibles porque los conductos radiculares no son rectos entonces se tuvieron que desarrollar puntas flexibles para que entren dentro del conducto radicular y también se desarrollaron puntas para que la tecnología salga por los lados entonces al salir por los lados de la punta esto va a entrar dentro de los túbulos dentro de los dentro de las partes de lo que es los conductos radiculares y va a dejar eso mucho más estéril que si hubiese usado la técnica tradicional todo lo que estamos diciendo es comprobado ya esto tiene diferentes nombres cada uno de los fabricantes ha puesto un nombre y ya hay muchísimos estudios y en cada uno de los congresos se habla de esta técnica de todo lo que se logra al trabajar con el láser y son sumas grandes ventajas yo siempre pongo un ejemplo de como los láser han cambiado y han evolucionado en la práctica médica vamos a decir o sea hoy por hoy es inconcebible nadie se operaría los ojos con bisturí o sea obviamente se operaría todos nos operamos todos con láser es lo mismo que empieza a pasar con odontología y ya los resultados mayores con las técnicas del láser hace que cada vez se usen más y que los odontólogos las consideren porque obviamente no son conscientes de que no se pueden obtener de otra manera entonces la responsabilidad con la que se han creado entonces obviamente hace que den el paso para obtener una tecnología de estas como ustedes ven la técnica es bastante simple no es complicada la puede realizar pues cualquiera de los profesionales vamos a ver siempre siempre el tema de la anestesia la anestesia es una de las cosas que más eh odiamos vamos a decir los pacientes yo creo que también los odontólogos yo creo que los odontólogos no les gusta anestesiar el proceso de anestesiar después de que el paciente está anestesiado me imagino que es muy confortable ya trabajar sobre un paciente que no le duele pero siempre hacen esta pregunta que si el láser no duele en el caso del tejido blando es bastante fácil eh demostrarlo porque obviamente el único momento que corta está cerrando el tejido y entonces hace poco que estuve en uno de los tantos entrenamientos que hace la compañía uno de los consultores decía que es más rápido la acción que tiene el láser en cuanto a cortar y a cerrar ese tejido que el mismo impulso nervioso entonces para cuando el impulso nervioso regresa a verificar si el este de por qué existiría dolor ya ve que está vamos a decir usar la palabra curado y entonces ya no tiene por qué doler entonces obviamente si parece que me va a doler y luego cuando ya el impulso nervioso va a verificar activa el cerebro para verificar qué es lo que me está doliendo pues ya no existe la causa y por ende se anula yo debo decir que que si se siente algo no es que tampoco no se siente nada si hay como una sensación de que algo me está sucediendo y y hay que ser absolutamente sincero en eso depende depende también del operador la la tecnología te da las herramientas para poder generar un un tratamiento indoloro pero depende depende del operador y depende de la técnica que se use porque si la técnica no se usa adecuadamente pues posiblemente si haya dolor yo recuerdo hace mucho tiempo atrás cuando mi hija ella tenía tenía teníamos que bajarle un diente que no erupcionaba y entonces había que hacer una ventana quirúrgica el odontólogo en ese momento utilizó un hervio uno de los equipos de hervio cromo que tenemos nosotros realizó la ventana quirúrgica y se pudo bajar esa pieza que no erupcionaba no hubo anestesia no hubo dolor no hubo nada y gracias a eso mi hija tiene la voluntad siempre de ir al odontólogo porque sabe que no le duele esa fue su primera exposición al tema del odontólogo y entonces no tiene vamos a decir ese trauma entre comillas más grande ya hace poco hace unos cuatro años no le no le erupcionaban los terceros molares y en cambio utilizamos un equipo de diodo y se utilizó con los parámetros equivocados y no ahí el momento de la cirugía no sintió dolor pero en cambio después sí y básicamente es porque se había abusado de la tecnología se había generado demasiado calor y obviamente le quedó adolorido todo el tejido durante unos cuantos días entonces miren el mismo casi el mismo procedimiento utilizando parámetros equivocados hizo que este sí se genere un dolor entonces el dolor es bastante subjetivo pero no se no se genera cuando está bien utilizado en el caso el tejido blando digamos tejido duro es un poco más más complejo no o sea porque es que no no duele aquí básicamente las ventajas son que no vibra no calienta no tiene ruido a turbina y es nuevo le puse al final ya les voy a explicar por qué en cuanto que no vibra yo tengo aquí un video que nos va a poder graficar aquí está una comparación del láser versus la pieza de mano aquí estamos viendo cómo corta el láser vamos a verlo en cámara lenta y ahora vamos a ver cómo corta la pieza de mano la turbina claramente se ve el efecto térmico al comienzo ustedes ven y también se generan las microfracturas no genera barro dentinario el láser y existe un daño térmico entonces básicamente si nosotros estamos excitando al nervio con calor lo que va a hacer el nervio es reaccionar entonces si no genero ese calor pues obviamente el nervio no va a tener la necesidad de mostrarme dolor le vamos a quitar esto y le voy a retroceder que si es que suena ¿no? entonces si, si, si suena pero no suena a turbina entonces esta es la ventaja vamos a escuchar cómo suena el láser simplemente el tránsito el láser prepara la superficie como si fuera un trabajo ¿sale? ahí ya hemos preparado el secuelo y aquí estamos terminando la calle obviamente le subí un poco al sonido para que ustedes puedan escuchar mejor es como un golpeteo ¿sí? es como este un golpeteo como tac, 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 tac lo bueno y ahí es por lo que yo decía que es nuevo cuando es nuevo no lo tengo relacionado a dolor entonces el paciente no asocia a que lo que está escuchando le debería doler esa es la ventaja entonces en el caso del tejido duro no vibra no calienta y no suena a turbina lo cual ya es una mega ventaja y que ustedes básicamente si tuvieran lo mismo en su pieza de mano podrían obtenerlo claro que también existe la ventaja de que en el caso del láser ustedes pueden trabajar a una distancia vamos a decir no muy gentil es un trabajo muy gentil hacia el tejido el láser no está generando esa vibración ese sonido esa no calienta y entonces ustedes pueden es menos agresivo el trabajo entonces el paciente va a estar más dispuesto va a estar más relajado entonces por eso también es que no duele básicamente y por eso es que le sacan provecho los profesionales pero sin dolor o sea no duele porque no duele es mentira o sea no duele porque el profesional sabe utilizar perfectamente la herramienta vamos a ver ahora vamos a utilizar lo que ustedes llaman el taladro no ay ve que lindo pareció taladro bebé así es como ve uno en la pieza de mano de turbina realmente como un taladro y si que da miedo la verdad que da miedo entonces cuando ustedes utilizan una tecnología que no suena que no calienta y que no es una turbina ya desde ahí tiene ganada la batalla porque el paciente no va a tener miedo a esa a ese tratamiento bueno vamos vamos bastante bien vamos ya acercándonos a al final vamos a ver una parte que es interesantísima porque siempre me preguntan si es seguro no hay muchas dudas hay muchas cuestiones entonces quiero mostrarles con varios videos que ustedes entiendan si es que es o no una forma segura de trabajar una de las cosas más interesantes y que siempre me preguntan es que si tiene una luz entonces como puedo controlar la profundidad del corte como puedo ver que no se vaya de largo la luz y me termina cortando la cara o sea es así algo que llamamos la zona segura la zona segura es una es el elemento de corte activo que tiene entonces el láser no es que toda la parte digamos de lo que sale de la pieza de mano corta solamente hay una parte vamos a ver si puedo verlo en este video miren aquí ustedes pueden ver oh se tapó un poquito pero en la parte rojita que realmente no es el láser es un apuntador esa es la zona activa esa es la zona activa de láser es 4 milímetros por lado es decir cuando el equipo está perfectamente enfocado ustedes lograrían un corte de un cubo de 4 milímetros por lado si ustedes desenfocan es decir retiran un poquito la pieza de mano ya no va a ser tan eficiente ese corte pudiendo llegar a micrones lo cual no se puede lograr con la pieza de mano de turbina entonces si ustedes pueden llegar a decidir que quieren cortar micrones en lugar de milímetros va a ser mucho más preciso ese corte se desarrollan puntas para cada una de las dos piezas de mano que tiene el láser que es la pieza de mano gold y la pieza de mano turbo y con la finalidad de poder dirigir entonces esta tecnología hacia las zonas adecuadas entonces si es una cavidad profunda voy a utilizar una punta más larga para poder ir bajando con la seguridad de la zona segura de corte luego también tenemos cristales dentro de la pieza de mano turbo que nos permiten trabajar zonas más grandes dentro de caras o cruzales como ustedes ven básicamente es lo mismo que se hace con la pieza de mano ustedes van presionando y van bajando en el caso del láser el equipo va eliminando cierta parte del tejido y ustedes van acercando la punta y este se sigue eliminando o si no hacen una punta más larga para que el tejido siga bajando digamos para que la preparación siga bajando en profundidad aquí tenemos le presentamos la pieza de mano la pieza de mano turbo que básicamente está diseñada para hacer grandes caridades entonces la el cristal que utiliza esta pieza de mano en la punta es bastante grande está alrededor de los 600 micrones y por ende entonces el enfoque que tiene esa tecnología va a ser a una un área más grande y el corte entonces obviamente más grande esto se busca cuando las cavidades normalmente están en las caras o cruzales de tratar otra de las ventajas que en cuanto a la seguridad porque estamos de acuerdo que la seguridad es primero ya lo habíamos mencionado pero lo tenemos que remarcar es que es una tecnología que no va a generar contaminación cruzada o sea tenemos la ventaja de que no van a tener ustedes este ese problema no sé qué le pasó a este video vamos a ver de todas maneras ya lo habían visto es un video que yo les contaba que lo que hace es la tecnología no no tiene no genera barro dentinario y entonces les permite a ustedes perdón no genera contaminación cruzada y entonces les permite a ustedes hacer tratamientos mucho más seguros lo cual no está permitido por el lado de la pieza de mano porque ustedes saben que por más que se esterilicen las fresas existe todavía un porcentaje de posibilidad de contaminación eso es tenaz eso es complejo o sea la verdad es que es un elemento muy interesante que se discute muchísimo en los congresos y que lo valoran muchísimo los odontólogos porque es una ventaja realmente poder generar procedimientos que no generen la contaminación cruzada y que destruya mayor cantidad de bacterias mayor cantidad mayor rango de bacterias eso es súper interesante y lo saben aprovechar mucho como ya se los mencioné los periodoncistas los endodoncistas y bueno todas las prácticas inclusive por eso también es que el posoperatorio en una cirugía es mucho más rápido vamos a ver si me funciona el siguiente video porque ese es un video es algo que siempre me preguntan es algo que llama muchísimo la atención siempre está lleno de discusión alrededor si es que es preciso o no yo he intentado explicarlo de muchísimas formas con el tema de la zona segura con el tema de que podemos controlar por el lado de micrones se dice de todo pero luego encontré este video alguna vez y con eso creo que les dejo mucho más claro que la precisión que tiene el ácer es inclusive más precisa que lo que tiene la pieza de mano o en la turbina entonces muchas veces cuando me preguntan me voy acercando a pulpa y todo eso que voy a hacer si voy a romper la cavidad pues básicamente les respondo es que esto es tan preciso que ustedes podrían ir bajando de micrón en micrón antes de llegar a romper esa cavidad vamos a ver este video a ver si se carga creo que sí esta es la pieza de mano gold de nuestro waterlase MD se utilizó básicamente para hacer una cirugía en oftalmología en donde los tejidos están a otro nivel básicamente de grosor y también están la precisión que se necesita para hacer este tipo de cortes es increíble o sea no se imaginarían ustedes nunca poder hacer esta cirugía con una pieza de mano de turbina nadie se dejaría hacerla tampoco en cambio bueno pues ustedes ahí están viendo como el corte de láser es un corte tan preciso que se puede trabajar dentro o en este campo tan complejo no es imagínense entonces a ese nivel de precisión muchas veces conversando con los odontólogos amigos ellos me han contado me han manifestado que no existe ninguna necesidad de tan alta precisión en la parte de la boca que lo que te necesitaría en esta en esta cirugía que ustedes están viendo lo cual le alegra mucho no de que el odontólogo tenga una herramienta que le permita trabajar de una manera tan precisa y por eso es que normalmente los odontólogos que utilizan láser son muy alegres y son muy asociados de usar lupas y de usar microscopios porque cada vez ellos se dan cuenta que pueden hacer cortes mucho más precisos cortes microscópicos y que entonces le sacan provecho a eso eso significa dejar más tejido sano ¿no es cierto? significa que entonces tiene mucha más posibilidad de permanencia esa situación de que al no generarse microfacturas también va a tener una base más sólida para el futuro y vamos a decir tiene mejor esperanza de sobrevivir esas restauraciones o trabajos que se han realizado ahí ustedes ven como le está cortando para que tengan una idea esa punta es de alrededor de 200 micrones y entonces el y fíjese al lado están las pestañas ustedes pueden darse cuenta más o menos del grosor que tiene ese tejido y es es minúsculo ¿no? y también ahí pueden ver también que no se absorbe la masa de donde el operador quiere porque de otra manera si el láser estaría cortando donde él quisiera cortar el ojo ya se hubiera afectado hace un mismo tiempo ¿no? y también alguna vez alguien me decía es un ojo de vidrio y no se ve que el ojo se mueve y todo ¿no? entonces bueno obviamente aquí otra cosa capacitación ¿se puede usar sin capacitación? sí sí se puede usar porque obviamente los equipos hoy por hoy están diseñados con softwares intuitivos muy fáciles básicamente de presionar un preset y a utilizarlo y siempre se entregan con con cursos inductorios pero si le quieres sacar provecho al equipo pues yo creo que la idea es capacitarte vamos a ir viendo el video y les voy contando porque nosotros como compañía prácticamente apoyamos toda iniciativa de capacitación estamos desde diplomados hasta masterships masterados de ciencias en todas las universidades más importantes del mundo entonces es como comprarme un teléfono un smartphone hoy en la actualidad y puedo llamar si puedo contestar si para sacarle el provecho completo pues tengo que entrenarme y nosotros como compañía ofrecemos una un sinfín de oportunidades de capacitación entonces ustedes pueden decidir comprarse un láser y solamente de los 80 procedimientos aprovechar dos lo interesante es que los otros 78 también se los cobramos o sea al fin y al cabo ustedes deciden si lo quieren usar por dos o por 80 pero entonces yo digo si me voy a comprar algo yo puedo comenzar utilizando los dos y irme involucrando en todo este tipo de experiencias de capacitación para que vayan llegando a sacarle el mayor provecho al equipo que ustedes compraron lo más seguro que ustedes cuando ustedes busquen capacitación es que nos van a encontrar a nosotros apoyando esas capacitaciones porque estamos seguros entre que entre mejor utilicen los aparatos mejores resultados van a tener pero tampoco podemos decir que necesitan terminar una maestría o un masterado de dos años para recién ponerse a utilizar un láser y eso sería como creer que tengo que acabar una ingeniería en telecomunicaciones para comprar un teléfono entonces la respuesta es no yo puedo usarlo desde el primer día pero a mí me parece que es muy importante que se capaciten para que le saquen todo el provecho al aparato porque repito al fin y al cabo ustedes pagaron todas esas posibilidades de trabajo y también porque ustedes al ser responsables profesionales de la salud todo lo que ustedes hagan debe estar respaldado en base a la ciencia a la evidencia y a la instrucción formal estamos a poco tiempo también de ofrecer varios cursos en línea en donde los usuarios podrán aprender en línea y será todavía mucho más fácil mientras tanto como ustedes ven es apenas una muestra de lo que hemos hecho durante unos cuantos meses en este año aproximadamente hemos generado más de 60 posibilidades de capacitación entre cursos congresos masterships masterados la verdad que antes no existía aquí de este lado del mundo y ahora sí o sea nos hemos preocupado de desarrollar muchas oportunidades de capacitación ya hay una gran cantidad de usuarios de láser con nivel de maestría ¿no? que eso es interesantísimo latinoamericanos me refiero y esta última que dejé aquí era muy importante porque también vale decir que nosotros nos preocupamos de que toda nuestra cadena de distribución esté perfectamente capacitada y que los ingenieros de servicio también entonces estamos generando capacitación desde todas las áreas cuando alguien habla de capacitación y habla de relaciones es importante por ejemplo notar este tipo de eventos en México en Cancún del 16 al 21 de octubre se va a desarrollar la cumbre mundial de láser aquí se juntan la mayoría ¿no? o sea digamos cientos de usuarios de láser de toda América Latina y también del mundo y van a haber como 16 speakers no yo creo que son 16 que van a hablar de las nuevas tendencias de lo nuevo que se va a hacer ellos son los desarrolladores de los equipos ellos desarrollan los protocolos entonces alguna persona que esté interesada en tener un láser o que ya lo tenga este es un evento imperdible o sea la verdad es que hay que invertir ahora si ya me compré láser o me lo pienso comprar pues hay que invertir en capacitación más información sobre este este evento es www formared.org dioláser tiene el honor de ser el diamond sponsor del evento no se lo pierdan y nos tendremos la oportunidad de conocer en persona en este evento vamos a seguir y ahora la pregunta es si el láser es para mí también eso muchas veces me dicen no sé si el láser es para mí no sé si vale la pena hacer la inversión y les digo bueno es para todos yo creo que sí es para todos pero hay mucha gente que decidirá no implementarlo porque básicamente no quiere hacerlo ¿no? porque después de tantas ventajas que tiene si no quiere pues ya es un tema de él yo a veces cuando converso con los endodoncistas siempre me pregunto por qué no todos los endodoncistas utilizan el ticket de goma cuesta centavos tiene no sé cuánto tiempo ya en el mercado y aún así no lo utilizan entonces de hecho es para todos sí pero estamos conscientes nosotros que no todos lo van a comprar hoy por hoy tenemos 33 mil equipos instalados a nivel mundial y en latinoamérica debemos tener un poco más de mil lo cual es un número muy interesante si ustedes consideran que nosotros estamos trabajando la zona cerca de 6 años 7 años tengo 15 años con láser pero como director de América Latina tengo 6 entonces es bastante bueno muy interesante los doctores están muy conformes y pues básicamente tenemos nosotros la mayoría del mercado ¿no? en cuanto a las ventas siempre me preguntan del precio ya luego les voy a les voy a mostrar los diferentes equipos y les puedo decir que hoy por hoy el precio ya no es una objeción tenemos soluciones desde 3 mil dólares así que la verdad que si no si alguien me dice que no puede pagar 3 mil dólares pues básicamente creo que debería revisar más bien a qué se está dedicando porque la verdad que 3 mil dólares no algo debe estar haciendo mal en su práctica la odontología es rentable la odontología da para eso y mucho más la odontología da para vivir muy bien entonces si yo no tengo 3 mil dólares algo estoy equivocando cuando ustedes tienen una dolencia en la boca voy y me voy un dentista un odontólogo si es que tengo un problema legal me voy a un abogado y si ustedes ven que tienen un problema en cuanto a la generación de ingresos también se podría buscar a un especialista así que si ustedes ven que el precio es una barrera la verdad y la recomendación sería que busquen un especialista para que les ayude a generar ese ingreso la odontología es rentable y entonces no debería ser una objeción el precio me preguntan si los láseres son iguales yo les digo puedo hablarles de la marca que representamos nosotros tres de cada cuatro láseres en el mundo son bioláser les he mostrado durante la conferencia bastantes elementos que nosotros nos dedicamos a hacer para que la experiencia de nuestros usuarios sea la mejor que tengan todo el respaldo que tengan todo el desarrollo que tengan toda la capacitación que tengan todo el networking que tengan todo entonces básicamente yo no sé si los láseres son iguales porque cada uno fabrica el que quiere pero lo que sí sé es que el nuestro es el que mejor respaldo tiene el que mejor capacidad de digamos técnicos distribuidores consultores científicos diseño han sido premiados todo el tiempo y los resultados clínicos son evidentes por una mayoría entonces creo que ya cada uno debe sacar su propia conclusión también me dicen bueno debe ser hoy porque yo preferiría esperar a que bajen de precio yo les digo que ya bajaron ya bajaron de precio yo desde cuando comencé atrás 16 años atrás el equipo de diodo más barato que vendíamos era 33 mil dólares y no hace nada de diferente que el equipo que les cuento de 3 mil dólares y bueno si deciden implementarlo dentro de 5 años 10 años el problema no está en nosotros el problema es que en ustedes que van a desaprovechar el elemento desamador de atención que habíamos hablado hace unos minutos y que cada momento que pase básicamente van a perder la posibilidad de ofrecer un mejor procedimiento a sus pacientes y los pacientes valoramos todo eso entonces si ustedes no le ofrecen a los pacientes algo bueno que hoy por hoy los pacientes son muy informados pues están generando ustedes algo negativo hacia esos y entonces las recomendaciones serán menores yo digo que deberían ponerlo ya dentro de sus prioridades se va cortando el tiempo vamos ya en eso este es el equipo que yo les hablaba es un equipo periodo quirúrgico ustedes con esto pueden cortar tejido hacen descontaminación de conductos hacen todo lo que es periodoncia todo lo que son cirugías y esto tiene un costo internacional de tres mil dólares puede variar dependiendo los países dependiendo los aranceles y también los impuestos de ventas luego tenemos el equipo EPIC que este equipo son tres lásers en uno tiene un láser quirúrgico uno de blanqueamiento y uno de láser terapia este está alrededor de los ocho mil novecientos dólares y está con una promoción ahora de que por la compra del EPIC tú pides recibes la inscripción a la cumbre mundial de láser que en este momento está valorada en mil doscientos noventa dólares ya que la inscripción incluye no solamente el ingreso a todas las conferencias sino también el hospedaje y la alimentación es en Xcaret en Cancún en un hotel espectacular y dicen que los parques de Xcaret son increíbles increíbles como todo es increíble en México la verdad luego tenemos el equipo Waterlass EMB este es un equipo Herbiocromo este equipo de aquí está alrededor de los veintinueve mil dólares y también está me parece en este momento con una promoción en donde te incluye el EPIC creo que eran pocos equipos limitados para esa promoción y también te incluye la inscripción a la cumbre mundial de láser en este caso incluye además de la inscripción los boletos aéreos tenemos el equipo iPlus este es un Herbiocromo dos mil setecientos ochenta nanómetros es un equipo para tejido duro y blando al igual que el Waterlass MD este está alrededor de los setenta mil dólares y este es una máquina increíble es impresionante tiene un software completamente intuitivo para hacerlo muy fácil de manejar y en este ya se supera la velocidad de corte de la pieza de mano también está en promoción está incluyendo un EPIC y están recibiendo una inscripción tanto para el profesional como el acompañante a la cumbre mundial de láser junto con los tiquetes aéreos interesante que en el iPlus ya se puede elegir los colores es increíble cuando desarrollábamos esto yo pensé que no iba a ser algo bueno como para vender y de pronto resulta que sí hoy por hoy los odontólogos adoran pedir su iPlus diseñado con el color que les gusta o inclusive algunos lo han pedido hasta personalizados con el logotipo de su clínica o de su equipo preferido de fútbol o de lo que sea este es uno de nuestros últimos lanzamientos esto es un EPIC PRO esto es un equipo de cien cincuenta vatios que corta a una velocidad impresionante este es para tejido blando esto es para un cirujano maxilopacial que necesita alta velocidad en el momento del corte este sería el equipo ideal este también está incluyendo en la inscripción todo está incluyendo excepto la ley que por costos obviamente no da este es nuestro último lanzamiento en lo que es Herbio este es un Waterlass Express un equipo de cuatro vatios y es el que yo les había contado que está dirigido más para la parte de lo que son periodoncistas endodoncistas y odontopediatras es un equipo que está alrededor de los cincuenta mil dólares es muy pequeño bastante liviano que se puede trasladar de un lado al otro funciona ya con una tablet y este es el primero en el que nosotros le damos soporte remoto es decir cualquiera de los ingenieros de nuestros distribuidores podrá entrar al aparato vía remota sin necesidad de ir y determinar qué es lo que le está sucediendo entonces ustedes pueden ver tenemos una gama bastante grande de lasers comenzando en tres mil terminando en setenta mil dólares entonces básicamente la decisión está en cuál comprar y ustedes sabrán y podrán tomar una decisión estamos llegando al final les estoy dejando aquí la forma de contactarnos en la página web tenemos www.violacela.com ahí está la información en español si les gusta el inglés está en violace.com síganos en redes sociales estamos en facebook en twitter en linkedin como violace latinoamerica y en todo eso estamos todo el momento actualizando de todas las cosas y todo lo que está sucediendo si tienen alguna pregunta directa nuestro correo es info arroba violacela.com con eso he terminado les agradezco mucho por toda la y me abro a preguntas si es que tenemos espacio este diana no sé si está por ahí nos puede contar si hay alguna pregunta un par de preguntas que podemos responder y como les ofrecí para los que se queden al final les podemos dejar el video de nuestro amigo odontólogo para que lo vean sin censura nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.